Vamos a ver si lo logra coger o no. Ahí? Con todo, con la fe. Ay, la flecha de tu madre. Oye, que? Que? Bien pedo. No puede ser que te gana. Que? No me jodas. Pero, what the fuck? Como mierda lo hizo? Como lo hizo? A ver. Palabras de la ganadora. Ganadora, cual es el truco? Se parece a tocata. A ver. Dale blanco y negro por eso. Blanco y negro. A ver te toca. A ver, tengo que ganar en esta, no? A ver, a ver. Yo quiero a Mario. Ah no, hay Mario. Ay, la emoción. A ver. A ver. A ver como lo hace el señor. A ver, cual está más para agarrar? Un Yoshi. Si. El de acá. Si. Este, no? Yo creo que este lo agarro. A ver. Si lo agarro, eh? Si. Nooo! Si es bueno para el agarro, creo. Si es bueno para el agarro, creo, eh?